¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo es Sound? ¿Verdad? ¿Cómo es Sound? Y bueno, necesitamos un nuevo video de esto, que viene siendo nada más y nada menos que las reacciones de hoy No sé si este video lo subiré el lunes, como normalmente lo he estado haciendo, o adelantarme un poco y estarlo subiendo, no sé, un sábado, a lo mejor un domingo porque estas canciones, como les digo, salen los viernes y ahí es cuando hay más, ahora sí que más tendencia y más todo hoy vamos a reaccionar a varias canciones tenemos ahí a Wosito que sacó un tema que nada más escuché el teaser y me agradó bastante tenemos a Sekan, MC Davo tenemos también al buen de Anuel nada más estamos por ahí, obviamente a Nicky Nicole Boy, que he intentado subir ese video de de Años Luz, pero YouTube le vale y me lo baja sin decirme nada un poco del Derian su cotorreo y Sekan le pegaron ok, vamos a ver le digo pareja el comandante Borolas está manchándose con las cuotas bien gacho tenemos que hacer algo tenemos que unirnos todos para chingarlo el cabrón cual unión todos quieren su moche todos quieren su parte pareja es que son chingaderas tenemos que hacer cosas buenas si no vamos a hacer nada nos van a estar jodiendo a nosotros nos tienen en la calle nos tienen amarrados de mano los hijos de su pincha madre amarrados de todos los huevos cabrones no, 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 no esa es conversación de señores grandes ¿saben? aquí en México siempre ah, que la chingada sí, pues como ves y la veja sí, yo andaba aquí y cuando se queda un silencio siempre está el típico pues señor panzoncito que nada más le hace no, pues que la chingada eso es típico de acá en México para los que nos venden oficial, buenas noches ¿usted sabe dónde queda la calle Alma Madero? Alma Madero Alma Madero ¡Vale, cabrón! una vez más te harían de hoy y se caen y todos se caen ¡Fuego! ya tú vencés su cotorreo ustedes son puro palabreo que andan arriba no creo porque yo que ando por aquí nunca los veo ya tú vencés su cotorreo ustedes son un muro palabreo son de calle no les creo porque yo que ando por aquí nunca los veo o se lo tumban o se lo tumbo o se lo tumban ok no he visto a CK en el video pero si les cuento vamos saben como somos saben como andamos nunca los vemos para donde vamos no miro para abajo tan arriba que andamos que empieza el desvergue ya conozco sus mentiras y todo el rollo que tiran esta tapia que muy poca gente los admira amenazan que si no dan like los elimina es una tipa llegando al concierto no le intentes hablar porque se siente un monumento nosotros somos lo opuesto pa' fotos siempre me presto y a pesar de nuestro puesto cenamos en cualquier puesto por lo que estoy tirando este chico no me agradó mucho el coro voy a decirlo pero por lo que estoy tirando este chico le voy tirando un 6 un 6-5 con malumana con malumana con malumana con malumana mejor pónganse a jalar en serio y no estén mamando mandando mensajes es una tiradera ¿acaso? mandándome correos sepan apusón de falsos por eso es que ni los leo que no salen pa' la calle se sienten bien a estrellillas y ahí me ven a mí con chancla saliendo a comprar tortillas así que por favor ya te un renche su cotorreo ustedes son puro palabreo que andan arriba no creo porque yo que ando por aquí nunca los veo o se lo tumban o se lo tumban o se lo tumban o se lo tumban bueno antes de comentar lo de Dabo si fue una tiradera me pueden dejar en los comentarios para quien fue o de que estilo o nada más lo tiró así tipo mi ego es lo mejor de todo el mundo y luego luego bueno a lo mejor porque estoy acostumbrado más a la voz de MC Dabo pero me gusta más como el coro con la voz de MC Dabo ya lo tumbamos saben como somos saben como andamos zumbándola por donde vamos siempre con el trono nos quedamos ya traen la facha la labia y la pose tira el chingo de rollo y nadie los conoce están buscando colaboración ya lo sé dale carnal yo te mando ahí las voces y así me les pierdo como por seis años no quiero verme mamón pero al chile pa' que me engaño yo grabo con los que quiero y con mis amigos de antaño nada extraño pero pa' colaborar soy bien tacaño aparte ni me caen bien de lejos se ve el interés hoy dices que son tus fans se te voltean pa'l fin de mes mexicano tu de donde si hablas mejor el inglés todos tus views son comprados no creo ni que pauta me vies con los fue un chingo de esos cabrones con papis de lana yo que sé de este negocio el respeto así no se gana yo vengo desde abajo y sé dónde voy a estar mañana representando a mi bandera mexicana así como ven a MC Dabo que es medio tranquilón no le veo mucho que entre en beat ha estado en unas bastante fuertes le ha tirado el alemán de hecho alemán allá cuando hacía rap que ahora es más tipo trap lo menciona totalmente en su canción y de hecho este güey MC Dabo decía decía que está yendo bien y que hasta él casi le gusta su música pero que como le tiran pues nada más se can obvio que ha andado en tiraderas o sea creo que es la más famosa que tiene es obviamente contra el cárter de Santa que sacaron ahí varias canciones pero no sé qué opinan del beef a mí hay veces que me fastidia un poco ¿no? como que te es demasiado como ese show que dejo de escuchar las canciones o así pero también lo hacen como para generar este estas visitas y todo eso porque hagámonos o no pendejos eso genera a millones los teams acá de somos el team Zucaritas Pro este lo contra el team Fruity Loops wey tú quieres ver cómo le tiraron al team Fruity Loops y todo eso así que bueno sigamos se su catorreo ustedes son puro palabreo que andan arriba no creo porque yo que ando por aquí nunca los veo o se lo tumban o se lo tumbo o se lo tumbamos saben cómo somos saben cómo andamos nunca los vemos para dónde vamos me miro para abajo tan arriba que andamos me la pelan sin conocerme nunca voy a componerme no ni un pendejo da la talla yo mismo voy a tener que tirarme para yo mismo responderme y que sea algo divertido porque cada que me tiran ven a más lo que te digo qué chingados están haciendo loco me la pelan riendo porque yo ando facturando por shows el mundo viajando fumando pa' qué les digo si ya saben saben que hay dos de raperos que la carrera me deben este se quedan lo que me gusta es que tienen un flow acá un medio old school paría ahí a veces con las estructuras como vemos ahorita no preste mucha atención pero creo que tiro unas A, B, A, B, A, B por eso sentía al principio que no rimaba pero ya después te das cuenta que rima o un A, B, B, A entonces ahí te das cuenta hasta que tira la última barra ¿no? pero hasta eso se quedan lo he visto medio desaparecido en la escena obviamente pues viene esta nueva generación super trapper del no sé un Jera un Alemán Santa Fe y y pues obviamente se quedan creo visto ha hecho una medio así estilo o las cuatro babies de Manume como que no pegó tanto pero lo que he visto es que se ha estado presentando en muchos shows de hecho cuando vino C.R.O. y Omero Omero hicieron un concierto ahí juntillos y creo que ese sería como el equivalente de la escena de México como con C.R.O. y Omero Omero y a lo mejor bueno Barderos Crew y así que pues es una observación ustedes díganme no sabes que yo lo veo más como como otro estilo porque a lo mejor no compiten no sé déjenme en los comentarios ahora se la bebe no derrama como el perra el fichaje y el como el perra perro de todas esas perras nada de CDs ni de videos ni de entradas se creen un chingo pero no traen nada se les subió pero van de bajada por mi que se vayan mucho a la ching nada de CDs ni de videos ni de entradas se creen un chingo pero no traen nada se les subió pero van de bajada por mi que se vayan mucho a la chinga ya convence su cotorreo ustedes son puro palabreo y andan arriba no hay creo porque yo que ando por aquí nunca los veo ya convence su cotorreo ustedes son puro palabreo andan arriba no creo yo si ando por acá y nunca los veo así que por favor ya no estén mamando saludos es el Dao atentamente Darian Davo y Se Khan viva el Oherian Master Tracks creo que lo estoy cagando pero Darian no es pero si lo estoy cagando pero bueno chicos eso fue este su cotorreo de Darian y MC Davo y Se Khan la canción me gustó más la parte de Davo luego la de Se Khan y hasta el último la de Darian como les digo me gusta más cuando Davo hace el coro por brazos no sé más melódicas a lo mejor como les digo ya estoy acostumbrado más a sus bots a Se Khan lo noté un poco raro como que está intentando hacer cosas nuevas entonces pues vamos a ver que si saca cosas nuevas si saca más colaboraciones y en darle reaccionado por el canal y Darian se me hace que si he escuchado más de él pero a lo mejor en colaboraciones y no lo tomaban mucho en cuenta vamos a ver qué más saca pero bueno chicos espero les haya gustado like for the script y yo se los que les doy desde aquí te mando un saludo y nos vemos adiós